Ajá, no estoy equito te cuento, pero ahí dice Hornados de San Golquí, ñaño, estoy en Guayaquil, así es, los Hornados de San Golquí en Guayaquil, ¿dónde exactamente? Al frente de la Vía Pascual, al lado de la empresa Tony, ñaño, te voy a enseñar esta locura. La verdad me llamó mucho la atención encontrar esta hueca en Guayaquil, este tradicional local conocido en la sierra, porque en la sierra se come mucho chancho, acá en Ecuador el chancho es una tradición, sobre todo en la sierra, pero encontrarlo en Guayaquil es maravilloso, el sabor es igualito, es idéntico, es como que si estuvieras en San Golquí, para toda la gente que no vive acá en Ecuador, este plato es muy tradicional, el Hornado, el Hornado es un chancho hecho a leña, el Hornado es como si estuvieras en Guayaquil, se los recomiendo, miren ustedes, miren la papita, el Hornado, esto es una maravilla, los invito, los Hornados de San Golquí, ya saben, síguenos en YouTube y en Instagram, en el sitio Truqui TV, ya saben. Para todos esos amantes del chancho, tienen que venir a los Hornados de San Golquí, está aquí al ladito de la vía Pascuales, para toda esa gente de la joya, el sauce, la corada, la puntilla, pueden venir a visitar esta vía, maravilloso, sensacional, se los recomienda, las huecas del suqui truqui, estaremos con más reportajes. ¡Gracias!